Christmas with You es la nueva comedia romántica navideña de Netflix y es muy especial para nuestra comunidad porque tiene un elenco mayoritariamente hispano encabezado por Amy García y Freddie Prinze Jr. La historia sigue a Angelina, una estrella del pop cuya carrera musical va de mal en peor. De pronto, ella decide escapar a un pequeño pueblo aquí en el estado de Nueva York y en él encuentra no solamente la inspiración para recuperar el rumbo en lo profesional sino también la posibilidad de construir un amor verdadero. A Amy y a Freddie los acompañan en el elenco Grace Dumbdall, Gabriel Sloyer, Deja Monique Cruz, Sammy Peralta, Laurence J. Hughes, Elisa Boca Negra y Elena Betancourt, entre otros. El film se estrenará en esa plataforma de streaming este 17 de noviembre. La dirección fue un trabajo de la argentina Gabriela Taliavini, con quien hablé hace unos días bien esto. Gabriela, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, oye, qué dulzura de película. ¿Cómo fue la experiencia de hacerla? Gracias. Pues fue muy interesante porque todos los actores nos conocíamos. Freddie Prinze Jr., Amy García. Entonces fue como realmente como una familia. Y bueno, para una película de Navidad es importante tener la familia atrás y delante de la cámara. No está sucediendo. No es como si el label de record va a caer porque no quiero una roca de baleares. ¿Estás serio? Además, qué delicia, una película así, de esta factura, y como dices tú, de familia, pero de familia latina, con tantas cosas que nos identificamos, nos vemos retratados. ¿Cómo fue meter todos estos elementos y darle ese muy importante sabor tan latino? Sí, es muy importante que lo que dices, porque fue la primera vez que Netflix hace una película de Navidad con dos protagonistas latinos, directora latina, que soy yo, productor latino, escritor latino, compositor latino. Entonces es muy importante que la gente y todos los latinos la veamos para que Netflix haga más películas latinas. Y tiene mucha música, coreografías, tiene muchas riquezas, muchos sentidos. Fue complicado jugar con todas esas cosas porque además no solamente tienes los actores, tienes bailarines, tienes música, tienes tantos elementos. Sí, sí, y fíjate que la protagonista, Amy García, que está en Lucifer, ella es actriz, no es cantante, o sea que tuvo que ir a grabar, tuvo que hacer sus propios stands, estar aprendiendo las coreografías por siete horas al día, o sea que realmente se ganó ese protagónico y espero que a la gente le guste su trabajo. I'm going to use it in my kitchen, yet it. My Christmas birthday wish to one day meet Angelina. Angelina, let's go grant her Christmas wish. Me gustó mucho también cómo haces de aterrizado ese personaje de Amy porque es una diva que cambia de entorno y al cambiar de entorno se ve muy natural como las cosas le chocan pero sin hacer la antipática. Es como un cambio de estructura para ella y lo hiciste muy orgánico. ¿Cómo fue ese trabajo con Amy? Muchas gracias porque justamente eso fue como afinar cuándo era demasiado, cuándo no era demasiado y para la audiencia que no vio la película se trata justamente de una diva, de una Jennifer López que quiere concederle a una fan su deseo de conocerla en Navidad porque es su cumpleaños y entonces ya va a conocer a su fan y bueno, se enamora del padre que es Freddie Prinze Jr. Este, y eso es lo que se trata de la historia. Y sí fue muy difícil construir ese personaje para que no sea, para que sea querible, ¿no? Puedo ayudarte con esto. Bueno, ¿qué? ¡Para, tía! ¿Qué es esto? Hay un momento central en la película que es una fiesta de quinceañera y pues es que es algo que realmente está presente en la cultura latina, hispana, en todas partes. Recrear eso, ¿cómo fue para ti como mujer? Pues me imagino que las fiestas de quince o sweet sixteen para una mujer latina, eso es importante, ¿no? Fue súper bonito y tuvimos también una buena coreografía, la coreografía de cuando, como entra una quinceañera, como le ponen los zapatos, todas las tradiciones querían que fuera auténtico, el baile padre-hija de la quinceañera y después la fiesta, el vestido, la corona, o sea, queríamos que todo fuera muy auténtico. Nos dejas con muchas ganas de adentrarnos en el espíritu navideño. Te mando un abrazo y te agradezco infinitamente por esta charla, que estés muy bien. Gracias, espero que la gente la vea el 17 de noviembre en Netflix. ¡Chao! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!